Ahí se viene el bandero, el veterano de todos, el líder va a hacer Y se viene Erick Alzamora, Carlos Inestrosa, Andrés Ocampo, Mauricio, Ramírez, Joan Chiribí Entra Óscar Hernández, Manuel Espina, Ernesto Castillo El que viene Espina, 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 el hombre del baño El baño también con Fusi Castillo Allá se viene, Alge Mora, el 238 de Erick Alzamora A ver qué pasa con Fusi Los dos Pinas salgan a luz de ventaja, van entrando el deportista A la última recta se viene El Fusi Castillo y pasa Alzamora para la tercera posición Bien, bien Tienes espinita Tienes espina Gracias Gracias a mis patrocinadores Quiero decir, a mí Quiero decir, me voy a dar Me voy a dar Quiero decir, me voy a dar Quiero decir, me voy a dar